Es probablemente la teoría conspirativa más grande y difundida de la historia automotor. Cuenta que el primer modelo de auto eléctrico que se vendió de forma masiva al público fue prácticamente confiscado a la fuerza y arrancado de las manos de sus dueños, solo para ser rápidamente compactado y quitado de circulación. Hoy, de las más de mil unidades del EV1 de General Motors que se produjeron, solo quedan dos en circulación, habiendo sido todas las demás destruidas. Todo esto ocurrió a pedido de las empresas petroleras y de la propia General Motors, a las que no les convenía que este auto eléctrico, que había sido un éxito, generase un cambio en el mercado. ¿Es así como ocurrió esta historia? ¿O puede que haya una explicación más convencional detrás? Los autos eléctricos no son algo moderno. De hecho, una gran parte de los primeros autos que se fabricaron en la historia lo eran. De los vehículos motorizados en circulación en Estados Unidos para 1901, el 38% era impulsado por electricidad, mientras que solo el 22% era combustión de nafta o diésel. Incluso en aquel momento, cuando la idea del auto personal no estaba del todo definida, las ventajas del eléctrico eran similares a las de hoy. No emitían olores ni gases, no hacían ruidos y tenían un andar más cómodo, sin vibraciones de ningún tipo. Pero esto fue muy al principio del siglo XX, y ya para el año 1910, los motores a combustión y sus avances tecnológicos habían tomado la delantera. No había forma de ganarle un auto que podía ir mucho más rápido y que no necesitaba detenerse a cargar constantemente, más aún tomando en cuenta los lentísimos tiempos de carga y la pésima autonomía que tenían estas primeras baterías de ácido. Sin embargo, a principios de la década de los 90, surgió la idea de reflotar al auto eléctrico como algo que no fuese simplemente una idea de nicho, hecho al que habían quedado relegados los primeros eléctricos fabricados después de su época de auge. Esta idea fue evaluada por casi todas las principales automotrices, como General Motors cuando sacó su concept Impact Eléctrico en 1990, pero fueron muy pocas las que en este momento decidieron llevar a cabo su proyecto. La situación cambió cuando en 1991 el ente que regula la calidad y contaminación del aire, CARB, en el estado de California, impulsó nuevos requerimientos para las automotrices que pretendiesen vender sus autos en este estado. Estos requisitos nuevos obligaban a que 2% de los autos de cada automotriz que comercialicen en el estado de California tuviesen cero emisiones para 1999. Para una gran automotriz, que podía llegar a vender cientos de miles de autos al año tan solo en ese estado, era extremadamente exigente, quizás hasta imposible. La estrategia de GM fue doble. Por un lado, obviamente envió a su equipo de abogados a buscar que las reglamentaciones se cambien por unas menos extremas, pero por otro lado, la empresa le comunicó a sus ingenieros que debían poner manos a la obra. Había que desarrollar un auto eléctrico y tenerlo listo por si la gente de legales no lograba su objetivo. Así nació el proyecto del EV1, un auto que más allá del propulsor innovador, tenía que intentar ser lo suficientemente normal y funcional como para que una familia de clase media alta de California eligiera comprarlo. O caso contrario, no se cumplirían los objetivos y la marca quedaría expuesta a fuertes multas o incluso se le podría prohibir la venta de todos sus autos en el estado de California. El resultado de este proyecto se presentó en 1997, siendo la primera vez en la historia que General Motors sacaba un vehículo bajo su propio nombre y no bajo el nombre de alguna de sus marcas. El EV1 de General Motors tenía un diseño futurista, pero que no era disruptivo en relación a los otros modelos de la marca, con un interior con indicadores digitales que hoy se ve bastante viejo, pero en aquel momento era considerado bastante moderno. Mientras tanto, el motor con una potencia máxima de 156 caballos se alimentaba de una batería de ácido y plomo que le permitía viajar 170 kilómetros con una sola carga. Al agotarse, tardaba entre 8 y 12 horas en cargarse completamente de nuevo. Lo más novedoso que luego terminaría siendo lo más polémico no fue el auto en sí, fue la forma de comercializarlo. El EV1 solo podía ser obtenido por medio de leasing, un alquiler con opción de compra, con una cuota mensual de entre 350 y 500 dólares de ese momento, o entre 560 y 800 dólares de hoy. El leasing es una de las formas más populares de obtener un auto nuevo en Estados Unidos, por lo que esto no era novedad. Lo que sí era novedad era que por contrato, al finalizar el lease, el auto no podía adquirirse y debía, obligatoriamente, ser devuelto a General Motors. En el primer año luego del lanzamiento del EV1, General Motors solo logró comercializar un poco más de 300 unidades, un fracaso enorme sin importar cómo se midiera, más cuando el análisis de mercado da una estimación de ventas de entre 5.000 y 20.000 vehículos. A pesar de ser un auto tan difícil de vender, sus dueños tenían el mayor índice de satisfacción que alguna vez haya medido General Motors en su historia. El director del programa del EV1 describió a los dueños como gente fanática del auto, casi de una manera maníaca, un fenómeno que luego parecieron repetir varios autos híbridos eléctricos, como el Toyota Prius o los varios modelos de Tesla. Dado que la legislación de California que obligaba a los fabricantes que al menos el 2% de sus vehículos tuviera cero emisiones seguía vigente, este fracaso comercial de la primera generación del EV1 no evitó que General Motors sacara una siguiente generación en 1999, esta vez con baterías de níquel que llevaban la autonomía a 220 kilómetros, cambios estéticos y una fuerte reducción de peso. La segunda generación transformó a sus dueños en gente aún más fanática del modelo. Mientras que el EV1 se había considerado para que fuese un segundo o tercer auto para las familias californianas, gran parte de sus dueños habían adaptado sus estilos de vida para manejarlos lo más posible, un porcentaje importante llegando a usarlo de auto de todos los días. Sin embargo, en los 3 años que duró la producción de esta nueva generación, tan solo se produjeron y comercializaron 1.117 EV1s, mucho menos que lo que esperaba vender General Motors. Lo peor es que cada una de estas unidades había generado una pérdida estimada de entre 70 y 90 mil dólares por unidad. Además, la reglamentación que obligaba GM y otros fabricantes a producir estos vehículos ecológicos había sido revocada. En 2001, General Motors decidió no darle lugar al pedido de los varios dueños de EV1 y agregar una cláusula que les permitiese comprar sus autos al terminarse su contrato de leasing. En su lugar, anunció que al terminar los respectivos contratos, todos los EV1 serían llevados de nuevo a los cuarteles centrales de General Motors y compactados, y efectivamente así se hizo. Compactando cada una de las casi 1.100 unidades, con la excepción de unas 40 que fueron donados a museos u otras instituciones, la mayoría sin motor. Para principios de 2003, General Motors anunció que, oficialmente, ya no quedaba ninguno de estos autos eléctricos, ni de primera ni de segunda generación, en circulación. Estas acciones fueron muy resistidas por sus ex dueños, quienes alegaban que el EV1 había sido el mejor auto que habían tenido, a tal punto que llegaron a bloquear el paso de los camiones mosquito que intentaban llevar los autos a la compactadora, siendo necesaria custodia policial, en muchos casos, para trasladarlos. Las acciones tan drásticas de General Motors dieron lugar a muchísimas teorías conspirativas por parte de los aficionados de los autos eléctricos de aquella época. Los principales motivos por los que se alegaba que General Motors había decidido retirar del mercado y compactar los EV1 mencionaban presión por parte de las empresas petroleras, o que un auto eléctrico, al tener menos partes móviles, no generaría ganancias tan altas en la postventa como un auto con motor a combustión. Es probable que haya existido algún componente de estos factores. Por ejemplo, el director del CARB mencionó que varios directivos le comunicaron que temían que los autos eléctricos transformaran en basura los miles de millones de dólares invertidos en desarrollo e investigación de motores a combustión. Habiendo dicho eso, General Motors tenía motivos muy válidos para tomar la decisión que tomó. En primer lugar, la producción del EV1 había sido un fracaso aun cuando el auto se había comercializado a fuertísimas pérdidas para la automotriz. La legislación de California obligaba a las automotrices a producir repuestos por 15 años después de la fecha de fabricación de la última unidad de un vehículo, por lo que GM consideraba que entregar los autos a clientes solo los exponía a perder varios millones de dólares al año en repuestos por este periodo de tiempo. En segundo lugar, GM desconocía cómo envejecerían los EV1 cuando tuvieran cientos de miles de kilómetros y hubieran pasado por varios dueños sin el presupuesto para mantenerlos. La marca consideraba que podían llegar a tener un gravísimo problema legal y de prensa si, por ejemplo, estos autos comenzaban a incendiarse o si resultaban de alguna u otra forma peligrosos en un accidente. El documental ¿Quién mató al coche eléctrico? sacó a relucir la historia del EV1 en 2006, citando varias de las teorías conspirativas que mencioné recién. Personalmente, creo que la discusión entre conspiración o simplemente decisiones lógicas comerciales quedó sellada tan solo 10 años después de la cancelación del programa del EV1. Para 2012, había varios modelos eléctricos en el mercado por parte de varias marcas, como Toyota, Nissan o Tesla. De haber sido algún tipo de conspiración entre automotrices, no creo que sea probable que tan solo 10 años después sacaran al mercado los mismos modelos que algunas personas decían que estaban intentando prohibir y buscando que no salieran. Incluso, el éxito de los modelos híbridos que comenzó con el Toyota Prius o el Honda Insight a principios de la década del 2000 es suficiente evidencia para mí de que probablemente el problema de GM y lo que llegó a la cancelación del EV1 no era la idea de producir un vehículo alimentado por combustibles alternativos, sino que era la inviabilidad económica de este proyecto puntual en sí. Sumado a esto, considero que la dirección de GM en el proyecto del EV1 no era una con gran visión hacia el futuro, hecho evidenciado por la mala previsión que llevó a que fueran las automotrices más expuestas en la crisis del 2008. Lo cierto es que esta suerte de experimento que fue el EV1 ayudó bastante a colocar en la mente de la gente la idea de que un auto eléctrico para el público masivo podía, eventualmente, llegar a ser un producto más que viable. Un legado que lleva al mundo actual, con autos eléctricos con baterías de litio, más de 600 kilómetros de autonomía y precios no mucho más altos que los de sus rivales con motores tradicionales. Y para vos, ¿fue conspiración o lógica la decisión de compactar al EV1? Decímelo en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de comentar, ponerle me gusta y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.